Que dolor, que triste decepción El saber que se fue nuestro amor Se marchó porque preguntó a Dios Buscará otra nueva ilusión El amor que había entre tú y yo Fue un amor que nunca olvidaré Qué difícil es vivir sin tu querer Cómo le diré a mi corazón que no fui yo Él me terminó con esa ilusión Cómo le diré que murió el amor Qué dolor, qué triste decepción El saber que se fue nuestro amor Se marchó porque preguntó a Dios Buscará otra nueva ilusión El amor que había entre tú y yo Fue un amor que nunca olvidaré Qué difícil es vivir sin tu querer Cómo le diré a mi corazón que no fui yo Él me terminó con esa ilusión Cómo le diré que murió el amor Qué difícil es vivir sin tu querer Cómo le diré a mi corazón que no fui yo Él me terminó con esa ilusión Cómo le diré que murió el amor Cómo le diré que murió el amor Cómo le diré que murió el amor Gracias.